¿Crees que la gente que nos sigue a traer de la señal de enlace? Guanajuato nos encontramos en la comunidad Pabileros, perteneciente al municipio de Silao, Guanajuato, donde déjenme informarle que esta mañana aproximadamente a las 9.30 am se recibe el reporte del sistema de emergencia 911 sobre el hallazgo de una mujer, al parecer ya sin vida en el interior de su vivienda ubicada en dicha comunidad. Es la calle principal, es una calle de terracería, al lugar arriba en elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien espían el apoyo de una ambulancia. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acuden al sitio, atienen y valoran a una mujer quien presenta huellas de violencia y lesiones, al parecer, por arma blanca en el cuello. Fue identificada como Daniela, de 33 años de edad, quien, de acuerdo a versiones de algunos vecinos, vivía con sus dos hijos menores. La zona se encuentra acordonada por elementos de la Policía Preventiva en espera de la Agencia de Investigación Criminal, quienes son los encargados de realizar el trabajo de campo correspondiente junto con peritos de la Fiscalía. Asimismo, la zona se mantiene delimitada.